No debes guiar por ese bicho Que te dirá que acá nos adornar No te detengas, sigue adelante Ale mujer, si vos no esperanzas Caminando las plazas Están haciendo historias Los dinosaurios no pueden a ti matar Los dinosaurios no pueden Ay mamá, todavía estoy perdido Puedes saber que ya es muy tarde Para contarte lo que te ha escondido Con los lámices grito por las noches Estos sueños que un día... ¡Aplausos! 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 ¡Ahora y siempre! 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 ¡Gracias por ver el video!